Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes, quienes a esta hora nos siguen a través de los diferentes colaboradores y a través de las diferentes redes sociales en Facebook y Youtube como CNS Tuluá. Empezamos con toda la información. Un hombre fue la víctima mortal de los desconocidos en la Villa de Céspedes. El homicidio se registró en la tarde de este jueves en el barrio Los Olmos. El homicidio se registró sobre la carrera 17 con calle 19 del barrio Los Olmos. La víctima era un lavador de motos de 40 años. Hasta el momento la víctima ha sido identificada como Gil Grisales José Fraín, de 40 años de edad. Él se dedicaba a lavar motocicletas en un establecimiento como tal, según lo que se tiene entendido y las labores de vecindario que se han realizado en el lugar es que llegaron dos jueves en una motocicleta negra al parecer X y sin intermediar palabras lo ultimaron. Teniente, esta persona que ha sido ultimada tenía antecedentes, ¿se conoce algo de esta de él? Tiene cuatro anotaciones por estos pacientes, es lo que se logra verificar con Policía Judicial de la Policía Nacional. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este crimen. Se está verificando cámaras, lo correspondiente al sector, se están haciendo lavadores correspondientes con Policía Judicial para ubicar estos posibles responsables de estos hechos. Según las autoridades, la víctima no presentaba amenazas en su contra.